La tarde wey, para mi era vinculer levantarme a las 5 y media e ir de 7 a 3 de la tarde Si, para 10 ni puesto otro horario pues Ajá, entonces Se me hizo, como te digo, por un lado se me hizo bien chido porque había veces que faltaba a las 7 de la mañana Y loco, pero por otro lado también pusiste culero Si, 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 o sea por el lado de que las enfermedades, muchas muertes, por ese lado es esta culero Pero por otro lado pues si jaló ese pedo para Porque fíjate wey, ahorita Ya pasé todas mis materias wey, las pasé todas, no me faltó ni una wey Bien pelada no, por internet Ajá, a lo mejor con tranzas pero Pero se pasó, pues mi hija también, ¿no? ¿Tu hija también? Si, si, pues mi mujer, mi vieja, está estudiando también, estudia la ICA, la UABC, agricultora agrónoma Y las pasó todas también sin fallas Si, todas wey, si, sin fallas Y el año pasado estaba batallando Y ahora sin fallas, las pasó todas Dale Ah chile, eso está chido wey, pasar todas las materias wey, te quitas de un pedo wey De un pedo, si Lo que siempre he dicho wey es que es una carrera, no son carreritas, o sea no hay prisa por acabar, pero Pero pues hay que acabarla bien, ¿no? La metes a acabarla bien pues y acabarla pues cuando es y se puede Ajá Para que cuando antes, pues ya tengas tu papelito y puedas trabajar y hacer dinero Dale Generar pues No, y fíjate que al chile wey lo que sí quiero es ir a Mexicali wey Tengo chingos de ganas de ir a Mexicali desde hace como un año y medio Sí, de hecho hasta mi Jaira me dice Porque yo le he platicado y me dice Y si los invitarías amor Y dice, al que yo digo que sí invites es a Lala Pues es que a ti ya tengo chido conociéndote pues Ajá Y le digo, no, sí, igual también a sus compas son puro wey ahí Conocido de él y aparte pues son weyes de bien pues Ajá Y te fijas que todos son bien chidos wey, o sea nadie de que aguitadón o amargadón Están todos y se la pasan riendo o cagando el palo Sí, todos jalan, sí, luego pues son gente de bien pues sabes como no, no malandrillo ni nada Es gente que yo pudiera decirle, ay cagaron la casa Sí, eh aquí hubo gente y tal vez Ah pues entonces hay que tener cuidado, yo digo que van a estar para allá Por aquí Hostiles en el área O vamos yéndole Vamos Sí wey, la neta si quiero ir, por ejemplo, ya ves que casi siempre todas las vacaciones me voy a Mazatlán a la playa Sí Bueno me gustaría ir a Mexicali wey Ahora venirte para acá a Simón y corrernos para allá, para Rosarito, para las playas de ahí la verga Ay chingón wey, te va a gustar, es una de las puros pinche gringo ahí a la verga Eira, acá están asegurando zonas, se me hace que son esas, Alex Vamos o qué? Vamos, vamos, vamos Y... Wey el Ro... de hecho fíjate que la semana pasada wey, a ver no, hace dos semanas El... un viernes fuimos ahí a casa de Robe Y estábamos platicando de que Siria, de que hay que organizar, porque como Monterrey nos queda cuatro horas Ajá Y... un... un... tenemos amigos que viven allá wey, así que conocemos Y nos dicen de que no, pues cáiganle y nos vamos wey, a hacer un fin de semana Y luego estábamos hablando de que no, que hay que organizar un viaje a Monterrey Y lo, no Simón, y luego les dije, pero a Mexicali, vamos a Mexicali Y lo, nambé wey, sí, que sí se hace, que con madre, que porque, pues te hablan con madre a ti No, de hecho el Robe siempre me dice, cabrón wey, yo quiero ir a Mexicali para allá contigo Y se me hacen chilo, sabes como, porque pues... se sienten a gusto, pues si quieren Agua, está bien quebrado ese wey Hijo de tu puta, aguanta, aguanta Ahí viene su compa, ahí viene su compa, va a entrar por aquí, mira Excelente Alex ¿Sabes con cuántas balas maté ese wey? ¿Con cuántas? Con 11 balas pa, quería cargar y como tú estabas abajo de mí, te revivía wey Y dije, ya valí verga, y al vato lo bate con 11 balas wey No sé cómo verga lo bate con 11 balas Se las pegué todas a la chompa o no sé wey Si ¿Ya agarra el chaleco o ya traes? Ya traigo No mames wey Todos en la cabeza con 11 balas entonces 11 balas wey, en Warzone wey, es algo sorprendente eso eh No sé cómo verga lo mate wey ¿Te llevó las clases o qué? Si Si Ah si te digo, el robo ya me había dicho wey Si no, pues cierro, se vienen y nos vamos a la verga rosarito y rentamos a un hotel allá unos días Ajá Está con madre wey Si se va a hacer, yo sé qué se va a hacer Si Agarraste el sniper agarraste bazooka 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 Yo también agarré la bazooka, pinche bazooka en Warzone a un cagader La otra vez me quedé sorprendido con el tiro que hiciste de bien lejos wey, dije, eh, es que wey se amó Te acuerdas también cuando maté a los del carro wey Si wey A los cuatro, desde bien lejos wey, a la verga Nah, eso no Deja que compro placas Nada de nada wey, te mamás de gira wey, este vato se mamó con eso de bien lejos wey Si, ayer también que maté el que estaba marcado en la corona Ya Juan, estoy esperando ¿De dónde? Allá enfrente, por donde estás tú, a tu derecha Están aquí adentro Algo ahí Desaviento el ataque de racismo Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino Colocando explosivos Está enquebrado uno A base ¿Entramos? ¿Entraste? Espérate, espérate, no, no me salí Espérate Están aquí arriba los dos pendejos Abatí uno Vamos A verga, no lo tiro No No me miraba wey, ese pendejo Uy, se escucha gente, creo Oh no Si, ayer, aquí Ahí está, ahí está, ahí Voy a morir Uy La zona, la zona, la zona Aquí está, ahí está, ahí está el wey, ahí está el wey Te bajaste, va Ahí va Si Ahí viene El vato, ahí va a salir, ahí va a salir No hay peda, ahí estéralo Me estaba curando wey Ahí está, te revivo Si, igual tú eres el wey Si, igual tú eres el wey Por la madre, venía agachado Y el pendejo A ver si llego ¿Es la primera? Si, y no, si ya la remé Ok, verga, vamos a estar Por una palina de agenda Lo enviaremos a casa Aguanta Eres el último de tu equipo Termina el trabajo Es que no traías escudos, pues No, no traías y un vargaso me mataba No, no traías y un vargaso me mataba Yo, siempre que duro en esas madres A mi teme me matan wey Siempre que duro en esos tins y Cuadro, vale verga De las clases Esto es el VULAG ¿Estás tenés VULAG? Que juego de su puta madre wey Me espero Y era un pendejo nomás Bueno, para lo mejor viene su combo No, 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 no Si ganas aquí, volverás al combate Pierde y tu lucha habrá terminado Líquídalos o captura el objetivo No, 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 no No, 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 no Que grueso, madre Y ya se van a cerrar los zonas, no? Si Que mamada A ver Ya están asegurando zona ahí Chinga tu madre Chinga tu madre Y no que Founder Bueno voy por esos weyes a ver que procede Pero no están asegurando la zona ¿Dónde está mamá? Está abajo Vamos a estar campeando ahí Pero aquí yo vi gente ahorita ¿El bounty quién marca? ¿A los que están más cerca o a quién? No, a otro Es al azar ¿A los que están más cerca o a los que están más cerca o a quién? No, a otro No, a otro No, a otro No, no, a otro No, 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 el para meter ahí ese edificio también Se lleva a la tienda Mira ¡Estaba! ¡Cadrón! Ese oíste miró agua con su compa Ahí te revivo Ese macho se pasó de pendejo Pero feo wey Feo Me tenía ahí wey no mames ¡Cadrón! ¡Gas acercándose! ¡Arme! Hostiles entrando a la área ¡Ven alguien! ¡Aquí está! ¡Atrás! ¡A la verga wey! Estaban ahí a los dos no wey Ese Ese pistola a la verga bien inútil ¡Cadrón! No les estoy haciendo señas ¿Lo están viendo o qué? Sí El pinche sniper este culero Agarra el bounty Sí ¡Vamos! 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 Está yendo ¡Vamos! ¡Vamos! Pues sí, fueron esos Sí Ven, 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 ven. Va a venir por mí, va a venir por mí, va a venir por mí. Sí, valió verga, iba a estar metiendo a la casa, me mire. ¿Nomás es ese? Ya sí, ya mata al otro. ¡Gracias, madre! ¡Excelente, Alex! Reviveme, putiza. Te lo voy a revivir en caliente. Ya me cubro, nomás. Ajá. Te lo juro que pensé que te había matado y dije, no, ya valió verga. Ya está. Ya está, man. Te rifaste. Traen buenas armas, güey. Seguirá, pues aquí mataron a alguien, güey, esos güeyes. Hola, gente. Ya te cae. ¿Cómo? Deja, me da yo. Me traigaron a alguien. ¿Cuándo está? Allá está, viene a la caja. Hay un putero de... con más. Agarrastro. Ahí. Más. Algo, amigo. No, no. Acá hay máscara, y todo. Sí, 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 güey. Mira, tenemos uno atrás. Mira, este güey, ¿no? Sí. ¿Ocupas placas o sí tienes? No, no, sí tengo. Vamos por ese güey. Deben de ser dos, güey. Estoy seguro. Vamos a esperarlos en esta casa. Tiene que bajar, tiene que bajar por aquí. Vamos a escóndete. Y ahorita vamos por el del punto azul. ¿Pongo yo a vivir otra vez? Si quieres. Dale, me voy a esperar unos cinco segundos. El vato viene bien pegado a la zona. Acá viene, mira. Ahí lo marqué. Lo veo, lo veo, lo veo. Va a querer irse para arriba, güey. Mira. Ahí lo marqué. Vamos a interceptarlo. ¿Para abajo o por arriba? Para abajo. Tiene que cruzar. Se va a quedar con su compa, güey. No, 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 no. Tengo a ese. Está tirado, está tirado, está tirado. Lo de que bien vergueado, eh. Está tirado, ahí viene. Excelente, excelente de borrar. Vente, vente, vente. Va cayendo uno. Tírelo. Vamos por ese güey. A traer, pero déjame a alguien por atrás de la casa porque me tengo que inculcar. Vas aproximándose, marcando nueva zona segura. ¿Tú ahí? Mantente alerta allá afuera. ¿Mataste? Sí, güey. Sí, bolsa, güey. Acá cuando te vas así, porque si te tumbas no puedo llegar en vergués. Es el culo, güey. Era, en esa casa había un güey. Vamos para allá. Por ahí pasé ahí ahorita y me estaban curando. Bueno, nos metemos a zona allá. ¿Cómo ves? Como veas. Nos lo vamos a topar, güey. Si quieres, vamos ahí. Pero vamos como rumbo a la... ¿A acá, Simón? Me cae el puto yo y vi. Me cae yo y vi porque no traemos esa verga, güey. Sí, sí. Oh, sí, vamos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vámonos enemigos, arriba! Tira el león. Vente. ¡No mames, no le doy! Acá frente también hay gente que agarra nuestras clases a la verga. ¿Qué es eso, madre? Agarrando nuestras clases. A ver. Hay tres cajas aquí a la verga. La gasolina, mire. No me marca nadie. Ahí voy. No te queda, aquí hay que quedarnos un ratillo. ¡Voy, voy, 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 voy. Hasta el pinche lugar en culero, güey, bien abierto todo. ¿De aquí, pa' dónde corremos? ¿Para allá o pa' dónde? No, hacia acá. Ok. Para acá por atrás, nos vamos a ir por acá por atrás. Ok. Pero por allá, por la... Mira, por aquí hay gente. Vi un güey y es el que yo lo estaba tirando. Ok, nomás. Tenemos que cuidar que de este lado no venga gente. Que por atrás no va de una chinga. Vámonos. Creo que mira una luz de sniper. ¿Dónde está el truque? Ok, querido. Írelo, írelo, írelo. ¿Dónde está? Vamos a ir. Ok. Está bien tocado. Estaba el otro pendejo, ya bajé uno, eh. Aguas, aguas, aguas. Escóndete, escóndete, escóndete. Monta su compa, si lo puedes marcar. No, su compa no lo miro, pero ya maté este pendejo. Estás entre los diez, ya casi terminas. ¿Dónde corremos a la verga? Esperamos la zona, ok. Estás perdiendo terreno. En camino. Ok. Vente, 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 no, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Mira, ahí están en esa casa, culeros, güey. Pero se tienen que salir de ahí. Uy, mírelo. Muerto. Espérate, espérate, no te vayas muy allá, no te vayas muy allá. Tranquilo, tranquilo. Allá arriba, arriba de la casa. Ellos tienen que venir hacia nosotros, ellos tienen que venir hacia nosotros. Ellos tienen que venir hacia nosotros, guachalo, zona. Hombre, te hubieras esperado. Le estoy pegando una vergüiza, le estoy pegando ahí en su wey. Ahí está, yo bajé, lo bajé. Lo bajé. Queda uno. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Corto. ¡Eso, cabrón! Sí, no más. ¡Excelente, excelente! Excelente, Alexander. ¡Eso, cabrón! ¡Ah, güey, güey! Grabar esta bici partida es todo bueno. Nos pasamos delante, compadre. Madreta, estoy en la verga con la bazuca. ¿Qué? ¿No te vas a dar cuenta? No, mames, te mamaste con esa doble kill. ¡Ah, güey, por la verga! ¡Este, la de la mañana era! ¿Cuántos maté? ¡Echo y doce, mira, qué buena partida, cabrón! Déjala, guardo.